6 aplicaciones que te pueden ayudar en tu primer año en medicina. 1. GoodNotes. Es una aplicación que te permite tomar tus apuntes de manera digital si es que vas a utilizar iPad en vez de cuaderno. Además de escribir o tipear tus apuntes, puedes subrayarlos, agregarles imágenes y además puedes grabar el audio de la clase sincronizado a lo que escribes en cada momento. 2. Potomast te ayudará a resolver problemas matemáticos y comprobar tus respuestas, además de explicarte paso por paso cómo hacer los ejercicios. 3. Quizlet es una aplicación que te permite hacer flashcards de cualquier tema para que puedas estudiar, repasar y memorizar cualquier vocabulario o concepto clave que te esté costando y puedas repetirlo una y otra vez. 4. Tabla periódica. Esta aplicación te permite tener a mano la tabla periódica actualizada, además de tener información sobre cada uno de los elementos. Número 5. Planty. Es una aplicación estilo Pomodoro que la puedes utilizar mientras estudias. Además, tú puedes ir manejando el tiempo que permaneces estudiando, por ejemplo 25, 30, 35, 40 minutos, lo que tú quieras y después tienes unos minutos de descanso. 6. Atlas de anatomía humana. Te permitirá ver el cuerpo y todos sus componentes en tres dimensiones, además de poder diseccionar o agregar sistemas u órganos según lo necesites. Esperamos que te sirvan estas aplicaciones en esta nueva etapa y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales.